Críticas a la gestión nacional y autonómica de la crisis generada por la pandemia y defensa de la monarquía y de las instituciones del Estado ante los intentos de desestabilización que afirman los populares está protagonizando el gobierno de Pedro Sánchez. Ambas cuestiones han centrado los mensajes de la clausura de la Escuela de Verano del Partido Popular aragonés. Marimar Carreñana, buenas tardes. Así es, son los dos titulares principales. El presidente del Partido Popular en Aragón ha sido el encargado de clausurar esta Escuela de Verano en la que ha reafirmado el compromiso del Partido Popular con la monarquía parlamentaria y con el rey Felipe VI frente a un gobierno asegurado que intenta dinamitar nuestro modelo de convivencia. Luis María de Amonte también ha criticado a Pedro Sánchez por repartir las migajas para Aragón. Culpa, ha asegurado, del enfrentamiento que mantiene con Javier Lambán. Un enfrentamiento, ha dicho, que después pagan los aragoneses. Luis María de Amonte ha insistido en que la realidad de Aragón, endeudada y con miles de desempleados, no es la que cuenta Javier Lambán. Aragón se desmorona, ha asegurado el presidente del PP en la comunidad durante la clausura de la Escuela de Verano que celebraba hoy el partido. Luis María de Amonte no tiene miedo a los cambios que va a traer, dice, la crisis actual, pero reafirma su compromiso con las instituciones, especialmente la monarquía, y critica la respuesta del gobierno autonómico a la pandemia, recordando la caída del 22,5% del PIB y las muertes en residencias. No hay pulso político en estos momentos, donde solo hay anuncios, donde solo hay fotos, donde solo hay decir que no hay problemas. Y esa no es la realidad. La realidad es otra. Se podrán empeñar en decir el presidente Lambán y su cuartipratito lo que quiera. Críticas que hace extensivas al ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien acusa de querer romper la convivencia para imponer su propio modelo político y de marginar a Aragón. Sánchez reparte migajas permanentemente para Aragón. Y eso es culpa del enfrentamiento permanente entre Lambán y Sánchez. Que no lo paga Lambán, que lo pagan los aragoneses. En la clausura también ha intervenido telemáticamente el presidente nacional del partido. Pablo Casado ha puesto en valor el trabajo del propio Bea Montey, del alcalde de Zaragoza, en su lucha por los fondos para los ayuntamientos. Una intervención, por cierto, en la que Pablo Casado ha hecho una encendida defensa de la monarquía y a las instituciones del Estado frente a los ataques, dice, del gobierno. El líder del PP pide responsabilidades al ejecutivo. Marimar. Ha exigido el cese del ministro Alberto Garzón, la reprobación del vicepresidente Pablo Iglesias y la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Congreso. El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que no va a tolerar que Sánchez ataque la soberanía nacional, la unidad de España y las instituciones democráticas. El Partido Popular exige, por tanto, el cese inmediato del ministro Alberto Garzón y llevaremos a las Cortes Generales la reprobación del vicepresidente Pablo Iglesias por sus ataques a la jefatura del Estado. Y registraremos la comparecencia urgente de Pedro Sánchez como el único responsable